Buenas tardes. Comenzamos con lo que debimos de haber realizado de nuestras fichas temáticas. En este caso nos tocaba hacer una ficha de resumen ya estructurada. Y bueno, en el caso mío, yo lo que hice fue guiarme, sobre todo por colocar lo que fue la fecha, enumerar mi ficha como la número uno, colocar mi tema, que es el que estoy trabajando, y el autor de donde yo obtuve parte de la información. Recuerda que puede variar porque pueden haber dos, tres autores y, claro, puedes mencionarlos dentro de tu ficha. Y bueno, la revista de donde obtuve esta información y, posteriormente, coloqué lo que fueron parte del resumen que yo hice. Lógicamente, bueno, aquí centré lo que considere más relevante y, sobre todo, algunos síntomas que me parece importante darlos a conocer. Y en mi ficha número dos, también, coloco lo que fue la fecha, la enumeré como la ficha número dos. Igual, nombre de la revista, de donde obtuve la información, nombre de mi autor y el tema que estoy trabajando. En este caso es mi ficha de paráfrasis. Yo espero que esto te haya quedado un poquito más claro y nos vemos la siguiente sesión.